No, no puede ser Tenemos una ballenita en este mismo momento Pero ya se fue Y a lo mejor no vuelve a salir Estamos aquí en Mazatlán Desde el ferry Ya llegando Desde La Paz lo tomamos Y estamos rumbo a Mazatlán Que ya no faltan más de 5 minutos para llegar A Mazatlán Había una ballena No tienen idea Yo sí la alcancé a ver, qué bonita Ya empiezan a venir por el frío Generalmente Su máximo lo alcanzan En los días de febrero Cuando se vienen a parear Pero sí se pueden llegar a ver Una que otra ahorita El conejo De velado Feliz Ya desayunó Buenos días en Altamán Buenos días en Altamán Yo aquí Ojerosa Cansada Pero con muchas ilusiones Híjole La voy a ir a buscar Ayer buscándolas todo el día Ahí en La Paz Para que viera Viera Busca aquí Sin querer La ballena La ballena gris La ballena gris La ballena gris Efectivamente Pues bueno Hasta aquí el video Porque ya nos están diciendo Que como en Tres minutos No menos como en cinco Ya vamos a Como en tres minutos No menos como en cinco Ya vamos a hacer parte Adiós Adiós Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós